¿Qué hacer desde Cienfuegos para revertir la actual situación económica y social y elevar el bienestar del pueblo? Fue el objetivo del intercambio sostenido por el primer secretario del partido y presidente de la república, Miguel Díaz Canel Bermúdez, con cuadros y directivos del territorio. Insuficiencias en la siembra de caña, el completamiento de los módulos pecuarios, la desvinculación del estudio y el trabajo de 15.000 jóvenes, los altos precios y comercialización ilegal de productos agropecuarios, auditorías deficientes e inestabilidad en servicios como el agua y los funerarios, entre otras, reconoció la primera secretaria del partido en la provincia, Maridé Fernández López. Un examen de los desafíos para crecer en 5.000 las hectáreas cultivables, el incremento de valor agregado a los productos, el vínculo con las universidades, el desempeño de la zafra a la que la provincia debe aportar 2.000 toneladas por encima de su plan y la urgencia de plantar más caña, precedieron a las reflexiones sobre el rol de las entidades estatales socialistas a las que se han dado facultades aún desaprovechadas. Experiencias como la de la empresa pesquera industrial dispuesta a recuperar pérdidas económicas y trabajadores incentivaron el debate con el presidente cubano. Yo creo que la empresa estatal socialista tiene que salir de la inercia en la cual estamos hoy y hacer las cosas de forma apresurada. Para este año nos trazamos en obtener utilidades de alrededor de 2 millones, si cerrar 2.000 metros de desempeño. La empresa estatal socialista tiene que ser la más emprendedora de los actores económicos nuestros. Emprender no significa ser un negocio particular, emprender significa ser proactivo y estar constantemente encontrando solución a los problemas que uno tiene y a buscar vías. Los que son emprendedores avanzan más, superan los problemas. Eso es lo que explica que con las mismas limitaciones que tenemos en todos los lugares, con los mismos encuentros de ordenamiento, hay empresas que se mantienen con utilidades, que han progresado a extensivos y hay otras haciendo lo mismo que los otros. En el intercambio se conoció el desarrollo desde una empresa privada de diseño del proyecto de ingeniería de productos que alcanza a varias empresas y al gobierno del territorio. Desarrollamos 5 líneas con un grupo de parámetros de adiciones, con un grupo de parámetros tecnológicos de uso de combustible alternativo, con un grupo de variables que enriquece mucho todo este flujo productivo y bueno, nos saca un producto de nuevos mercados, el mismo de esta fábrica producida, con todo este grupo de variables que le gustan a una formación de productos más atractiva, más económica. Nosotros tenemos que potenciar y estimular más la creación de nuevos actores económicos de que se dediquen a producir, no tanto prestaciones de servicios, como el sector que se dedica a importar mercancías y revenderlas, no está aportando nada a la sociedad. Escuchar, atender cada inquietud o problema y hacer participar a los 400.000 cienfuegueros en la búsqueda de soluciones es una vía probada, aseguró el miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda. Compartimos parte del periodo especial en diferentes tareas en esta provincia, en situaciones mucho más complejas que las que hoy se ve. Y se encontraron soluciones, se encontraron soluciones en el comercio, en la gastronomía, en la pesca, en la agricultura, en el transporte, en la construcción de viviendas, en los viales, en los servicios, en el perfeccionamiento de la educación. Y se demostró, mira, aquel contexto, cuánto se podría hacer. Tenemos que despregar todo nuestro talento, todo nuestro esfuerzo para en el menor tiempo prevenir la difícil situación económica y social que tiene el país y consolidar la aspiración de lograr la prosperidad que merece nuestro público. Para ello están comprometidos los cuadros a enriquecerlo con el concurso de los cienfuegueros todos. Ismar Ibarcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.